Las estrellas nos tienen envidia Y la luna nos mira besarnos En el mundo no existen amores Como nuestro amor En tus ojos se miran mis ojos En tus labios se estampan mis besos Nuestro amor es alondra que vuela Como una canción Que la dicha jamás se nos vaya Que no llegue la desesperanza Que el hastío nunca venga a empacar Nuestro amor feliz Y si tú nunca vengas de amarme Nuestra luna de miel será eterna Y mi alma mientras tenga vida Será para ti Que el hastío nunca venga a empacar Nuestro amor feliz Y si tú nunca vengas de amarme Nuestra luna de miel será eterna Y mi alma mientras tenga vida Será para ti Que el hastío nunca venga a empacar Y si tú nunca venga a empacar